Ya no voy a hablar. Piense lo que va a decir, ¿verdad? Yo nunca hablo pedo gordo, yo siempre hablo muy bonito. De verdad, ve que se pone brava, ve que se pone brava, se da cuenta. Me mutearon, me mutearon, güey. Ya está brava, ya está brava, papá. Oiga, tranquilos, tranquilos. Teto, usted mañana se va conmigo, ¿verdad? Peligroso, le puede ir mal. Acuérdese que yo soy el que paga la cuenta, cuidadito, no hay fondos.